La Asociación de Familiares de Presos y Presas Políticas exigieron la libertad de los demás presos o políticos a través de un comunicado. Afirman que estos llevan tres días en huelga de hambre exigiendo su liberación. Exigiendo una vez más la libertad de ellos porque tenemos en este día un tercer día con ellos en huelga de hambre, con sus bocas cocidas, ellos para hacerse pronunciar porque ya están cansados de ese encierro injusto. Han sido condenados por delitos inventados por la policía. Ellos ya llevan muchos de ellos más de un año en esas cárceles heladas sin ver a sus familiares en una libertad que ellos sí merecen estar. Acusamos al Estado de Nicaragua y a sus instituciones por las consecuencias que pueda tener esta huelga de hambre. Esta situación, así como el endurecimiento de la represión mediante la promulgación de leyes inconstitucionales que sepultan el Estado de Derecho en Nicaragua, evidencian el miedo y la desesperación ante su cada vez mayor aislamiento en el Pleno Internacional y el descontento creciente de nuestro pueblo por las medidas antipopulares y represivas. Cuatro, demandamos la solidaridad y la unidad de las fuerzas políticas y sociales honestas de nuestra patria para alzar una sola voz por la libertad de nuestros familiares. Por su parte, la CPDH informó que han recepcionado cinco denuncias de familiares de presos políticos. Nosotros estamos remitiendo carta a la ministra de Gobernación, donde estamos recordándole que el artículo 39 de la Constitución Política exige que nuestro sistema penitenciario debe ser humanitario, debe respetar derechos humanos y tiene como objetivo provocar la reinserción de los ciudadanos. Nosotros llevamos los procesos penales de muchos de estos ciudadanos presos políticos y estamos convencidos que son ciudadanos inocentes que les fabricaron delitos con el objeto de que no siguieran ejerciendo derechos constitucionales como el derecho a expresarse, a manifestarse y a criticar. Noticias 12, Darlen Tellez.